Bueno, todo Cruz Azul bajó en el segundo semestre. Para mí, Alvarado es mucho más que Antuna. Y dices, bueno, incluyen a Mayorga. Yo lo que creo que, lo que leo que está haciendo la directiva de Cruz Azul es armarse de cuerpo un plantel que tiene cuerpo, porque ya se va Yotun, ya se va Montoya, ya se va Rubelín, ya se va muchos más, y le está queriendo poner cuerpo a un plantel que se está adelgazando. En el mano a mano Piojo Alvarado contra Uriel Antuna, no, ahí sí robaron a Cruz Azul. Y en un mal torneo, fíjate, en un mal torneo de Cruz Azul, en términos generales, pero también hablemos del Piojo Alvarado. Primero, saquemos lo de Antuna del camino. Cero goles, cero asistencias esta temporada. Antuna, cero goles, cero asistencias. Y el Piojo en un torneo flojo, como todo Cruz Azul, cuatro goles y una asistencia. Entonces, aunque venga de un mal semestre, fue mucho más Alvarado para Cruz Azul que Antuna para Chivas. Y no es un distractor, yo también agrego eso. Es cierto que Antuna es un problema. El Piojo no es un tema. Nunca ha sido. En el extracancha no hay ni siquiera comparación. Exacto. Lo único que se habló de él en su momento, en aquella liguilla, es que habían desafortunadamente perdido a un hijo y la directiva lo apoyó. No recuerdo otra noticia. Y aún así lo dio todo. Y volvió. Ese es el compromiso. Y volvió y estuvo bien. Exacto, ese es el Piojo Alvarado. Eso sí me gusta de él. Es consistente dentro y fuera de la cancha en ese aspecto. Luego Mayorga, si entra a la conversación, viene de un buen semestre, y ahí creo que se empareja un poquito la conversación. Pero Antuna, Alvarado, robaron la cuenta. Yo no termino por entender por qué Guadalajara se empeñó en desprenderse de Mayorga, ¿no? Seguramente nos lo puede aclarar mucho más Jesús Bernal. ¿Cómo estás, Jesús? Información del Guadalajara. ¿Por qué? ¿Por qué ceder? ¿Por qué desprenderse de Mayorga? Jesús, buenas tardes. Saludos, Mauricio, compañeros. Muy buena tarde. Porque Chivas tenía la imperiosa necesidad de deshacerse de un lateral izquierdo. Tenía o tiene al Chicote Calderón, a Miguel Ponce y a Alejandro Mayorga. La primera opción a negociar siempre fue el Chicote, pero le pusieron un sueldo muy elevado y fue complicado encontrar un equipo que quisiera cubrir el sueldo de Cristian Calderón. De los tres, perdón, perdón, Jesús, perdón. Ya te dejo que termines con la información. Nada más interrumpiéndote en el primer tema. De los tres, y lo voy a rebotar aquí en la mesa antes de regresar contigo. De los tres laterales, ¿quién es el mejor? Mayorga. El más regular, además. Estoy de acuerdo. Fue importante en Pumas, en aquella final contra León hace un año. Y han dado bien en Chivas. Ponce cada vez está más cerca de salir, ¿no? Cada vez es el más veterano de todos. Y Chicote, otro gran problema. Chicote no termina por darles tiro a Mayorga. Entonces, Jesús, estamos hablando del mejor de los tres laterales por izquierda que tiene el Guadalajara. En el papel y en el potencial, sí, incluso por su edad. O sea, tiene 24 años Alejandro Mayorga contra un Miguel Ponce que ya anda por encima de los 30, por citar un ejemplo. Pero es que Marcelo tampoco le dio las oportunidades a Mayorga porque prefería, prefirió gran parte del torneo a Miguel Ponce, a excepción del partido contra Puebla, en el repechaje donde Mayorga inicia como titular. Ponce jugó gran parte del torneo como titular y al parecer es el hombre de la confianza de Marcelo en ese sentido. Entonces, retomando un poco, Chivas necesitaba desprenderse de un lateral izquierdo porque tenía tres. La primera alternativa era negociar al Chicote, pero no encontró un equipo que pudiera cubrir el sueldo que tiene este futbolista. Habrá que entender que, de cierta manera, Cruz Azul pues termina aprovechando la desesperación del Guadalajara. En principio por el tema del lateral, que cuando se concreta será un préstamo por un año el de Alejandro Mayorga y después por el tema de Uriel Antuna. Y es que también Chivas buscaba deshacerse de Uriel a como diera lugar. Por eso el tema de la negociación con América, que el propio Uriel se encarga de tumbar al no aceptar las condiciones económicas que le ofrecían en Coapa. Y ahora el tema de Cruz Azul. Entonces, digamos que la máquina tomará dos jugadores que Chivas necesitaba desprenderse de ellos sí o sí. ¿Seguía con indisciplina Santuna, Jesús? Fue un tema muy recurrente desde su llegada y es el principal factor que le costó mucho trabajo meterse en la disciplina del equipo de las Chivas. No precisamente tiene que ver con un tema cancha, aunque ese torneo fue terrible para él, sin goles y sin asistencias. Pero estaba distraído en otro tipo de situaciones que no le permitían enfocarse y que además arrastraba compañeros también a la fiesta. Entonces, había mucha preocupación por eso en el equipo de Chivas y por ende, bueno, la necesidad también de desprenderse de Uriel Antuna. Y viene una ciudad bien tranquila. Aquí casi no hay... Casi nunca hay planes en la Ciudad de México. Aquí no hay distractores, no hay compañeros, no hay amigos. A ver, a ver, pero... Cuidado, Cruz Azul, cuidado. Tiembla la noria, tiembla la noria. Pero las directivas y los cuerpos técnicos no tienen parte de responsabilidad en eso. O sea, no pueden poner un hasta aquí. Ya son grandecitos, Mau. No, no, yo no te digo que sean niñeras. Nunca he estado de acuerdo en eso. Pero simple y sencillamente, oye, no llegas al programa, no te lo pago o te pego en el bolsillo. No llegas a tiempo de entrenar, te voy a pegar en el bolsillo. Oye, no llegaste a la concentración, te pego en el bolsillo. Sí te entiendo, pero es lo que Chivas está haciendo, buscándole acomodo, buscándole salir a Antuna. Pero es que no sé si... Pero es que no creo que en algún momento el Guadalajara Jesús fue enérgico en ese sentido en términos de indisciplina con Uriel Antuna. Sí, sí, Mau. Pues de hecho, Antuna pagó todas las multas habidas y por haber en ese sentido, pero a final de cuentas... Con los salditos de Chivas. Los salditos de Chivas por un jugador. Pero ¿cuánto le cobran a Ecuador, en serio? O sea, esas multas... Los salditos. Me parece que de repente no nos ponemos serios en el fútbol mexicano. Tenemos que hacer pausa. Regresamos con Jesús, ¿no? Para hacerle un par de preguntas. Pausa y volvemos.